La historia nos sigue juntando y esa línea de la historia nos va a juntar siempre porque a nosotros nos une el amor y nos une la belleza porque ellos tienen mucha belleza pero no nos une ni el odio ni la venganza como siempre decimos en los organismos y por eso siempre digo que nosotros sobrevivimos en la lucha como nos sale naturalmente así que muchísimas gracias y 30.000 compañeros y y y y y